Saludos, muchísimas gracias. Precisamente con escombros en la vía pública, incendio de neumáticos. Esta fue la protesta que llevaron los comunitarios de Santa María en la provincia de Montecristi. Pidieron la intervención del Ministerio de Obras Públicas a fin de que se construya este tramo carretero que dicen ellos que se encuentra en pésimas condiciones. Que lo arregle la calle, que siempre hay un relajo, que siempre te la van a arreglar, la van a arreglar y nunca la arreglan. Bueno, ya nosotros hemos hecho varios paros aquí, las autoridades no nos prestan atención y esta huelga es con motivo a esta carretera y a este tránsito que nos sirve, que nos sirve. Nosotros necesitamos que nos hagan en la carretera y mientras no venga una autoridad a hablar con nosotros vamos a estar en huelga. Estamos todos desesperados, los motores están todos deban estar, los vehículos con este problema de esta carretera y es un relajo, un chantaje, una cosa. Milagro está gracias a Tavera, carretera aquí en esta comunidad, de tantas promesas. Falsa. Y todo, nada más, ni el síndico siquiera ha podido presentar la cara aquí. Desde Santa María, provincia de Montecristi, ha sido el reporte de Carlos Bueno.